Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda llover. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Yo seré el abrazo que te alivia, no muertes nunca mi tranquilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!